Como todas las semanas, tres aspectos de los rivales del Real Madrid Balompié, en este caso del Huesca, sobre el estilo, los datos y algunos jugadores relevantes. Aquí traemos a Siovas por méritos propios, un futbolista contundente y que luego a la hora de sacar el balón jugado es el futbolista por el que suele pasar el balón siempre. Y nos vamos a centrar en primer lugar en esta retrospectiva del encuentro ante el Barcelona, CAE 0-1 y hubo sobre todo una variante táctica de Michel, que hoy en principio no se lleva sobre el terreno de juego, que es jugar con tres centrales. Un partido en el que estuvo muy vivo el Huesca todo el encuentro, que no pudo disputarle el balón obviamente, pero lo intentó, ese es el ADN que Michel quiere implantar en su plantilla. Y luego fíjense en los disparos, no disparó en demasía el Huesca, pero no estuvo muy lejos de los siete disparos del Barcelona. Cuatro del Huesca, siete del Barcelona. La eficacia ante un equipo como el FC Barcelona al final le penalizó. Y esto es lo que comentaba anteriormente, Xiova, Insúa y Pulido de tres, una línea defensiva de tres centrales para intentar incomodar la parte creativa del FC Barcelona. Y las bandas, lo decíamos anteriormente, sobre todo con Javi Galán y Ontiveros en la banda izquierda un 57,1%. Hoy repite, además, esta manera de jugar Michel. Y por aquí hay que estar muy atento, sobre todo Emerson, porque son muy profundos y además centran muy rápido. Un once que cambia ante el empate contra el Levante, porque el Huesca, lo decía anteriormente Isidro Díaz en la infografía, son muchos los empates que ha conseguido esta temporada. Y uno de ellos contra el Levante, cambiando de sistema. Y aquí, tanto David Ferreiro en la derecha como de nuevo Ontiveros, le dan ese equilibrio ofensivo ante un Huesca que sí tuvo más el balón, 53,6%. Disparó solo dos veces y el 50% le consiguió ese empate, uno a uno. Pero es un equipo, ya lo estamos viendo, de dos caras. Una manera de jugar intentando ser protagonista desde el esférico. Los costados, las bandas siempre protagonistas. En este caso, ante el Levante fue la banda diestra, con un 40,5%. Uno de los dos perfiles siempre va a tener más predominancia, sobre todo ofensiva. Y luego, los nombres propios que aparecieron ante este empate del Levante. Algunos de ellos hoy están en el once titular. Sobre todo, Pedro López, del veteranísimo futbolista, 37 años, y Miquel Rico, 36 años, la experiencia y la veteranía, para darle el equilibrio por la banda diestra. Por aquí estará Aitor y por aquí estará Miranda, presumiblemente, con un David Ferreiro que también parte en el once titular y que hace que los costados sean auténticas balas. Siobas, el futbolista relevante en los pases, fíjense, 916. Los goles, Rafa Mir, son tres los goles en esta competición. Y las faltas realizadas, Javi Galán, jugador de Badajoz, ex del Córdoba, futbolista también muy incisivo por los costados. Y luego, el hombre referencia, yo creo que Siobas, ya de experiencia contrastada en la primera edición española, el futbolista de Grecia, que desde la parte de atrás no solo genera buen fútbol, ahí en la ratio de pases, sino que tiene una jerarquía y una disputa en los duelos, Isidro, que hacen que sea ese jugador referencia en la parte defensiva del equipo de Michel. Bueno, pues los aspectos a tener en cuenta de nuestro calentamiento, en el que nuestros jugadores, bueno, pues ensayan esos lanzamientos a portería. Es buen momento para los saludos, querido Jesús Botello. Pues sí, me gustaría saludar a dos véticas que el otro día no se perdieron en el partido de Copa, estuvieron muy atentos a la retransmisión. Son Alicia y Trini, así que a las dos un beso muy grande. Julio. Por mi parte, saludar a Claudio, un gran peluquero de Los Palacios y Bético de Pro, y también saludar al querido compañero Pedro Preciado, que seguro que nos está escuchando desde el coche. Bueno, pues saludo yo también a mi querido amigo Manuel González Giralde. Esperemos que pronto recuperes la sonrisa, seguro que sí. Y bueno, desde Rute Botello, que te van a mandar las orejeras, están entregados contigo. Me va a decir que si Isidro va a bautizar al burro, yo voy a por las orejeras. Así que perfecto, un abrazo enorme. En la visita que hagamos a Rute, pues... Un abrazo enorme a la familia de Rute, claro que sí. Julio Botello, enseguida os escuchamos en esa retransmisión en verde y blanco. Os esperamos después aquí en la tele también con el pospartido. Muchas gracias.